En un VH en el poblado me la comía Te llamé, quedé chula, yo no sabía Hacemos poses que en verdad desconocía Esa noche no la olvida Te compré unos pantingos, y no pa' que modele Un perfume amor, ay, que rico vele Esa curita es mía, hoy ayer tengo los papeles Encerrado en un VH en el poblado Te compré unos pantingos, y no pa' que modele Y un perfume amor, ay, que rico vele Esa curita es mía, hoy ayer tengo los papeles Encerrado en VH en el poblado Eh, eh, yo nunca le altero el VH, te quiero en cuatro pa' que grites Se me cayó el lápiz, baby, quiero que te agaches Y déjalo el pelo, importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mis VH Mi Biffy Honey, ella quiere sexo, no quiere money Pa' ella la vida es un rollito, haciendo el amor por los hobbies Como yo tiene que al enfermo, ese hijo de puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi pechao, y ellas están en el lobby Aquí no te jode, si tú juegas queda ni me ignores Si me veo en tu casa, soy amigo de tu brother Y dile que aquí son los cantantes, que no hacemos covers Ey, ey, soy el que la despisto Le compré unos pantingos, una marca que tú no compito Agresiva cuando se los mete, iba pa' subir el placao pa' verte por la bocleto Y si tú tienes los papeles de culo, con plata, pa' caro, pa' cluro Conquisito mosquino, yo te lo juro, que yo prendo el paredo, yo lo aseguro Dale, ponte la bota, diga la nota, mamá, me va más sota, me va más gota Tengo que sudar la gota, y en Colombia es comedida, mamá, me va más sota Un chin, todos quieren un fin De la nena de Medellín, yo te duele, me vine sin que chingas, carolí Carolí Como quien, todos quieren un fin De la nena de Medellín, tu gurita y tenemos venta como tu poli Le compré unos pantingos, vino pa' que modele Y un perfume, uy, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado, con este pepito en el cobrado En el cuarto, bebé, la ciudad no se ve Y en el rock, pa' que la vista le dé Media violenta, quiere que la gato el té En un pedazo y con este HP Qué rico le huele un cebón Y no solo percibe a vaso, le huele a jabón La niña no fuma, pero hay que vender un ron Porque ya se cerrar vueltas para en su maratón Tiene novio por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy Yo compro un juzgaste porque cuando él no es que me vence Y también Me compro unos pantingos, vino pa' que andoré Y un perfume, uy, ay, qué rico huele Tú eres el culito mío y yo tengo los papeles Encerrado, un PH en el cobrado Ya tú sabes cómo va Me encerré mi PH, le compré una CH Ella nunca pistea porque yo soy un gache La tenemos ahí, está vuelta, flow, triple H Te canso el perdón y tengo travesura Con el de culo, voy a la segura Te juro, baby, está de la madura Y tú estás loca con el niki-niki Perrear desde los tiempos de wiki-wiki Acabamos y ya quiere montar el ericé Que me dicen que no, no es claro que sí Loca con el niki-niki Perrear desde los tiempos de wiki-wiki Acabamos y ya quiere montar el ericé Que me dicen que no, no es claro que sí La media sin marina, como tú y yo, comemos Yendo las estrellas, nos enloquecemos Todas las botellas, nos les bebemos El grito es cerrado, le hacemos, aprendemos Le gusta el reggaeton, con mi super fumabón Quiero que me modeli, me grabé con el foam Joveándose, tú lo baby, tienes el ron Pa' pedir, pa' el museo, mejor pido El obviado, guau-guau-guau-guau-guau-guau-guau-guau-guau Encerrado en Elpenhab Joao-guau-guau-guau-guau-guauus Con la vista del pobladoő Wow-y-guau-guau-guau-guau Y en el raccoz íba a meterte, eh, profundamente conocerte Le compré unos panty, mostino pa' que modeles Un perfume bono, ay, que rico vele Ese culito es mío, ya yo tengo los plaqueles Encerrado en un pecho en el colado Le compré unos panty, mostino pa' que modeles De un perfume bono, ay, que rico vele Ese culito es mío, ya yo tengo los plaqueles Encerrado en un pecho en el colado